No, ya, hasta aquí. Muy buena gente, ¿qué pasa? Bienvenidos a Sando's Gamer, a un nuevo directo especial Halloween. ¡Halloween! Especial Halloween porque hoy es Halloween. Y como hoy es Halloween, pues toca especial Halloween. Me acabo de ver el juego. Acabo de verme el último vídeo de reseñas cortas. Buenas, Trotsky, de la saga Dark Souls. ¡Qué candela! Ya ha llegado o no. Hoy es especial Halloween o no. Ya veremos, ya veremos con un ratojete. Un calor, un calor. No sé por qué, porque no lo hace. Me voy a recoger un poquito la manga. Ay, para estar un poquito más fresco que luego con los sustos seguro que lo agradezco porque empezaré a sudar como si no costase. ¿Qué tal todo, Trotsky? ¿Qué tal llevas el día? Espero que vean el fin de semana y eso. He hecho calor aquí incluso. O sea, se supone que hace frío. ¿Dónde está el frío? Yo por mí sigue el True 2. No, hoy no toca True 2. Hoy toca o Dreams, juegos de terror o The Order. Que lo tengo que terminar. O sea, lo tengo que terminar ya porque necesito el espacio en la consola. Porque he instalado el Dreams y ya no me caben más cosas. O sea, me queda nada. No me caben juegos ya. Y el The Order ocupa 34 gigazos, con lo cual me vendrá bien el espacio para otras cosas. Es que el The Order es tan malo que asusta. Por eso es Special Halloween, claro. Yo sigo repitiéndote. No me parece tan malo como me lo pintabais. ¿Qué le tenéis en quina? Eso es lo que pasa. Que le tenéis en quina. Os hizo pupita cuando se lanzó la PS4. Le hizo pupita a mucha gente y le tenéis en quina. Pues esta mañana he hecho un muñeco de un Ravel. Tricoteando, como se diga, con lana. No debía ser muy difícil. Creo que había por ahí tutoriales para hacerlo. Era más o menos sencillo. Es un bicho chulo. La verdad que sí. Lo he subido al Twitter. Pues no lo he visto. Espera, que te busco. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras tú en Twitter? Joder, que no te tengo en Twitter, eh. ¿Cómo te llamabas? Fran. Sí, Fran. Fran. Happy Dark Hole. Happy Dark Hole. Uy, qué chulo. Te ha quedado muy bien. Con un alambre, me imagino. Porque si no, el torcer el bracete es complicado. Mola, está muy bien. Muy chulo. Sí, 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 sí. No, no es necesario. No te preocupes. Mis nenes tienen aquí sus dos muñecos y ya tienen más que suficiente. No son demasiado de muñequitos. No, que es que no son de muñequitos, de verdad. O sea, tengo... La peque... Sí. Sí. La peque se empeña en pedir muñecas, pero luego no juega con ninguna. Así que al final dice, bueno, es verdad. No la voy a pedir porque no juego con ninguna. Y el peque tampoco le van. Le van mal los Pokémon. Así que... Así que no. Uy, uy. Un sorteo de una Switch Lite. Madre mía. Qué bonito. Mira, voy a llegar al sorteo de una Switch Lite. Gracias a ti. Voy a retweet. Bueno, lleva 9.800. Así que... Muy buenas, Iván. Oli, ¿qué tal? La peque. Regalé videojuegos. Que vaya animándose. Regalé. Regálale. Ese no me toca ni pa' Dios. Voy a hacer una cosa. A mí tampoco me toca la Switch Lite pa' Dios. Y mira que los míos están deseando. A ver, Iván. Yo a mis hijos les doy la paga y ellos se compran las cosas. ¿Vale? Este juego se lo han comprado mis peques. De segunda mano, pero lo han comprado ellos. Con su paga. No les tengo yo que regalar nada. Regálale un puto corrector. Yo creo que ya tienen. Bueno, yo les corrijo constantemente. Es así, es así. No sé si va a venir mucha más gente. Vamos a esperar un poquito más. Y os empiezo a hablar de... Oye, estás gracioso. Tengo una chispa hoy. No me has visto. He empezado bailando. Cuando acaba el directo, vete al principio y he empezado. He empezado musical. Que... ¿Qué estaba diciendo yo? Sí. Que ahora esperamos unos minutitos. Y voy a hablaros de la dificultad en los videojuegos. Y de todo lo que se ha... De toda la que se ha montado estos días. Con que no se incluya la dificultad fácil en el Demon's Souls. Os voy a dar mi opinión al respecto de la dificultad en los videojuegos. Con un ejemplo. Con un par de ejemplos que tengo por aquí preparados. Y esto luego lo subiré a YouTube como tema de vídeo. ¿Vale? Así. Aprovecho y hago palas. Hago patos. ¿Vale? Reparto. Reparto opiniones. Reparto opiniones. Feliz Halloween. Habolín. No sé cómo se dice. Grupo soy Vanessa. ¿Eh? No sé cómo se dice. Grupo soy Vanessa. ¿Hola? Vanessa. ¿Estás ahí? ¿Van? ¿No has oído ese audio? No. No. No, no, no. Si no ha salido en Twitter, no. Y si ha salido, seguramente tampoco. Es una cosa que no se me da bien. Lo de encontrar memes y cosas. Me suelen llegar tarde si es que me llegan. Entonces, bueno. No sé. No, lo de hola soy Vanessa no. Me pasó una cosa bastante curiosa. En un grupo el año pasado. De repente me metieron en un grupo de jugadoras de voleibol. No, de jugadoras de balonmano de Ciudad Real. Un equipo de balonmano de Ciudad Real, que tenía un equipo femenino, de repente me metió en su grupo. Y me metieron en el grupo. Estaban hablando todas ellas. Joder, me he dejado las bragas en el vestuario, tal y cual. Y yo estaba diciendo, pero esto, seguro que no era para mí. Nada, les dije, creo que os habéis equivocado. Yo soy un chico y soy de Logoroño. Y joder. En menos de medio segundo había sido expulsado del grupo sin media palabra más. Pues estuvo, uuuh, que bien. Es una mujer que manda un audio diciendo, feliz Jabolin, Halloween, Jabolin, bueno, grupo. Soy Vanessa. Bueno, está bien. Yo estoy viendo al de Halloween bailando con el cuchillo en la mano y un niño bailándole al lado. Aquí en Twitter. En fin, veo que no viene más gente. Vamos a empezar ya, ¿vale? Voy a comentaros todo lo... ¿A qué me refiero? Cuando... Vamos, a daros mi opinión sobre la dificultad de... De que no se haya incluido la dificultad fácil. En Demon's Souls. Y qué opino al respecto de todo esto de la dificultad, ¿vale? ¿Y el Spooky Sky Skeletons lo has oído? Sí, supongo que sí. Pero vamos, no soy muy fan de Halloween de todas maneras. A ver, os cuento. Me parece bien que no se haya incluido un modo fácil en el Demon's Souls, pero por unas encierras. ¿Por qué? Porque es que eres un elitista que solo quieres que el juego sea difícil para que lo puedas jugar tú. No, no, para nada. Es que no quieres que el juego llegue a más gente. No, no, para nada. Yo, de hecho, me gusta que los juegos puedan llegar a cuanta más gente mejor. De hecho, agradezco que haya modo fácil para que la gente, si lo quiere disfrutar así, lo pueda disfrutar. Lo que no me parece bien es que se intente presionar a una desarrolladora para que incluya algo que la desarrolla no tiene pensado poner. Me explico. ¿Tú vas al cine? ¿A ti te gusta el cine de terror? ¿Y tú vas al cine a ver una película romántica? No. ¿Por qué? Porque no te gusta, ¿vale? Te gusta el cine de terror. ¿El director de la película romántica tiene que añadir elementos de terror para que tú te sientas bien y vayas a verla? No, es una película romántica, ¿vale? No tiene que añadir nada más. Es una película romántica para un público muy específico a la que le gustan las películas románticas, ¿vale? No tiene que añadir absolutamente nada más que todo lo relacionado con el género de comedia romántica, romántica, lo que sea. Y el de terror no tiene que enfadarse por ello ni solicitar, eh, es que no has puesto cosas de terror en la película y no voy a poder ir a verla. Es que no quieres que vaya todo el mundo a ver tu película. Pues no, quiere que vaya la gente a la que le gusta la comedia romántica, ¿vale? Con esto pasa algo parecido. Una desarrolladora decide desde el principio qué modos de dificultad va a agregar a un juego. Si no quiere agregar un modo sencillo, pues no lo hace y ya está y está en su perfecto derecho. Y nosotros, como usuarios, no somos nadie para decirle, eh, pero que es que yo quiero que pongas esto porque yo lo quiero jugar. No, si tú quieres jugar este juego lo jugas como yo he decidido que sea. No, si no lo quieres jugar como yo he decidido que sea, no quieres jugar mi juego. Quieres jugar otra cosa que no es mi juego. Eh, últimamente, de un tiempo a esta parte, eh, por suerte, ya no vemos o vemos cada vez menos el ejemplo que se pone siempre en el mundo de los videojuegos de la dificultad de Wolfenstein, ¿vale? Que sale, la dificultad más fácil es el tipo, la cara del tipo con un chupete y un cacharrito estos de bebé y la más difícil es el tío con una cara de, con una cara de asesino impresionante, con una sonrisa de oreja a oreja lleno de sangre por todas partes, ¿vale? Y las dificultades van poniendo caras así, de, pues, uno haciendo puchero si es menos difícil, bueno. Eh, todo esto ya lo conoce todo el mundo, ¿vale? Eh, ¿quieres jugar a mi juego follándote mi visión? Sí, sería algo así por el estilo. Bueno, la cuestión, eh, por suerte cada vez se ve menos eso, ¿vale? Que inciten al jugador a jugar el modo más difícil. Demon's Souls no tiene que tener un modo fácil porque es un juego difícil de por sí y es la visión que el desarrollador ha querido darle, ¿vale? No ha querido que tenga un modo fácil, ya está, no hay ningún problema. Por suerte también estamos empezando a ver juegos que juegan un poquito con el sentido de modo de dificultad, ¿vale? Agregándolo incluso al propio juego. Tenemos ejemplos, por ejemplo, como Celeste, que no tiene modo de dificultad. Es un juego muy difícil, ¿vale? Celeste. De plataformas, muy difícil. Pero en las opciones tienes un recuadro que te dice, sabemos que el juego es difícil, pero puedes hacerlo más fácil. Te damos esa opción. Entonces puedes activar una serie de casillas para hacerlo más fácil, que van desde aguantar todo el rato agarrado a la pared y que no te vayas resbalando para abajo hasta que, si te caes al suelo, rebotes directamente. Es imposible morir, ¿vale? A no ser que estés con un pincho. ¿Vale? Entonces facilita mucho la experiencia del usuario. Pero es algo que el propio usuario elige. Pasa exactamente igual con Going Under, un juego del que subí el análisis hace nada y tiene exactamente lo mismo. El juego te dice, sabemos que el juego es difícil, pero si quieres que sea más fácil para ti porque te estás agobiando y tal, no queremos que te agobies, te damos estas opciones para hacerlo más fácil. Que va desde ponerte cinco corazones más... No hay juegos como los Fallout original, que su dificultad es un que te jodan, efectivamente. Entonces, en el Going Under te puedes poner más corazones, puedes hacer que las armas tarden más en romperse, que hagan más daño, una serie de opciones que mejoran la experiencia si te está resultando difícil. No cambian el juego en sí, el celeste sí lo cambia radicalmente, rompe el juego, pero es una decisión que tomas tú como jugador, no la tiene que tomar el desarrollador. Con lo cual, el desequilibrio del juego que se pueda crear al utilizar estas opciones, es decisión única y exclusivamente tuya. Y luego tenemos Hades, que lo que ha hecho Hades ha sido la rehostia ya. Os lo muestro. Tengo Hades por aquí, lo tengo cargadito, ahí estás. Hades, cuando llegas al final unas cuantas veces, resulta que te mete esto, ¿vale? Estos son una forma de alargar el juego y de meterle dificultad si es que te resulta fácil jugarlo. Entonces, tú puedes decidir con cada arma qué tipo de dificultad quieres meterle al juego. Lo puedes hacer desde añadirle un poquito de seguridad forzada, que las trampas hagan más daño, control de daños, que hace que el primer golpe que le des a un enemigo no le haga nada, pero puedes añadirlo varias veces. Puedes hacer que dos golpes no hagan nada, ¿vale? Puedes meter que la vida restaure, los objetos que cojas de vida restauren menos vida. Tú puedes elegir el modo de dificultad. A medida que vas subiendo la dificultad, te van dando más premios, ¿vale? Pero lo integran en el juego. Esto está integrado en la historia del juego. Llega un momento en el que te dicen, como estás escapándote, te vamos a meter esto para que te jodas. Pero lo vas a elegir tú. Y como tú sabes que es bueno cogerlo porque te van a dar premios, tú mismo decides aumentar la dificultad. Puedes romper el juego de muchas maneras aquí y hacerlo prácticamente imposible, pero es tu decisión, ¿vale? Puedes no hacer nada de esto y pasarte el juego igual. A medida que vas pasándote el juego varias veces y completando varias runs, vas siguiendo la historia y no es necesario realmente hacer esto. Igual sería necesario para completar entero el juego, pero a medida que vas entrenando con el juego, esto empieza a ser incluso fácil, ¿vale? Yo he llegado a jugar hasta con 10 calaveras y tampoco es que sea imposible, ¿vale? Puedes subir hasta 25, creo no, no, hasta 49 creo que puedes subir. Una barbaridad. Entonces, estas opciones, esto que se empieza a ver ahora, me parece genial. Pero tú no puedes obligar al desarrollador a que meta estas cosas. Vamos a volver a cambiar, por favor. Tú no puedes obligar al desarrollador a que te meta un modo fácil, porque es la visión del desarrollador lo que tiene que quedar ahí, lo que tiene que plasmar. Por ejemplo, yo juego en el modo de dificultad normal, porque se supone, tal como decía Walnir ayer, el Resident Evil 2, el modo que pensaban los desarrolladores que tenía que ser la manera de jugarlo, eran el hardcore, yo eso no lo sé porque no he jugado el 2 el nuevo, y el modo normal debe ser bastante fácil. Pero por norma general, el modo normal suele ser el que los desarrolladores creen, que es el modo en el que hay que jugar el juego, porque es como lo han pensado, como lo han ideado. Cualquier forma de irte hacia más difícil o hacia más fácil, es distorsionar esa visión del juego, ¿vale? No voy a decir que no debas hacerlo, pero sí que sería aconsejable pasártelo primero en normal, ver cómo querían que fuese el juego, y luego ya, pues si te gusta, pues ya te puede ser más difícil, más fácil, etc. El modo más fácil entiendo que sirve para la gente a la que le resulta complicado terminar el juego en un modo normal, pues por mil historias, porque tenga una deficiencia que no pueda mover bien una mano, o haya tenido un accidente, o simplemente pues sea malo, no da más de sí, pues mira, mientras tú lo disfrutes, da igual en qué dificultad lo juegues, ¿vale? Está pensado para eso. Pero, repito, no puedes exigirle a nadie que haga un juego a tu imagen, porque lo tiene que hacer para millones de personas. Y si tú estás diciendo que no te gusta ese juego porque no tiene un modo fácil de dificultad, entonces que ese juego no está hecho para ti. Busca otro. Hay millones de lanzamientos, bueno, millones no, hay decenas de lanzamientos todas las semanas. Seguro que hay alguno que te gusta, ¿vale? Y esto es más o menos lo que pienso. Lo de la gente que dice constantemente que si no juegas el juego en difícil, es que no estás jugando el juego bien, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Pues para ti. Pues ole tus huevos. Yo lo voy a jugar en normal. Vete a repartir carnes a donde te dé la gana, ¿vale? Y esa es mi opinión acerca de todo esto que se está hablando de la dificultad y de la tontería de que es que si no ponen dificultad fácil, ¿por qué no vas a poder jugar? Si no te pasas el juego en hardcore con una mano y haciendo el pino puente, no eres gamer. Te ha faltado el pino puente, porque lo tienes que hacer haciendo el pino puente, ¿vale? Si no, no tiene ningún absoluto sentido. Es lo que hay. En fin. Esto lo subiré a YouTube cuando terminemos el directo. Lo cortaré, lo haré trocitos y lo meteré a YouTube para que la gente conozca y quede grabada mi opinión al respecto y cualquier enemigo de la libertad jueguil pueda venir a decirme de todo lo que le dé la gana. Y dicho esto, pues vamos a empezar a jugar un poquito. Una buena edición con muchas explosiones. No sé si voy a poder meterle explosiones. Lo intentaré. Nada, pensaba cortar y pegar. O sea, poco más. Ya estoy. Hacía tres visitas de fans de Michael Bay. Pues mira, es una idea. Un político del gaming, ¿no? La tonicero. No, político del gaming, no. Para nada. Dame un cofre a ver si te meto un sustito. No te lo crees ni tú. Lo siento, pero no. No, 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 no. A ver. Uy, no había arrancado la... No habían encendido la Play. Madre mía, qué desastre. Pues ahí queda mi opinión de... Trotsky, te has perdido mi opinión de la dificultad de los videojuegos, campeón. Ya lo siento. En fin, como veo que estamos tres o cuatro, parece que hay Q. Parece que hay Q. Lo voy a subir luego a... Lo voy a subir luego a... A YouTube. Míralo allí, chico. Nos van a repetirlo otra vez. Mini resumen. Pedir... Exigir a una desarrolladora que te ponga el modo de dificultad que tú quieras, está feo. Ese es el resumen. Y juega como te dé la real gana. Estará bien. Será entretenido y divertido. Y ya está. Eso es todo. Y... ¿Te parece bien el resumen? Yo creo que lo he resumido bastante bien. Exacto. Buena opinión. Ay. ¿Te puedo meter charlas? Me puedes meter lo que quieras, Trotsky. Uy, qué mal ha sonado eso. Y cómo lo sé. A ver, vamos a... Vamos a jugar Terror. Voy a cambiar la categoría a Dreams, ¿vale? Y vamos a... Y vamos a... Hablemos de Rosendo. El gran Rosendo. Mercado. No sé qué voy a hablar de él. No lo conozco. A ver, vamos a ponernos por aquí. Tengo aquí... Dreams. Dreams. Juego de hacer cosas. En el que aparecemos como esto. Estamos aquí y podemos entrar a crear o a jugar. Aprovechándote de los juegos de tus hijos. Qué feo. ¿A que sí? Feísimo. Pero muy feo. Hombre, ya que lo tengo, pues no sé. Voy a aprovecharme un poquito. Están ahora en un... En uno de estos de... Ahí va, espera. Están aquí en un... Como veis, tiene una categoría de Halloween. Están haciendo todos los... Un montón de juegos de Halloween. Y... Pues voy a probar algunos. A ver qué tal. El problema... Este no lo voy a probar porque es una tontería. Que esto ya lo vi el otro día. El problema es que nunca sabes que te vas a encontrar aquí. Puede ser una mierda o puede ser algo guay. Si conocéis algún juego de terror que haya aquí que esté bien. Me lo podéis decir y lo probamos. Porque... Este, por ejemplo, pues tiene buena pinta. Tiene un corazoncito. Es que le ha gustado a mucha gente. Así que vamos a ir a probarlo. Another late night at the office. First person story drive in horror game. Bueno, pues vamos a probar. Y sí. Estoy aprovechándome de... De esto porque... Si cuesta dinero lo puedo aprovechar. Spooky house of jamscares. No jodas. No me gustan los jamscares. Suelen ser juegos cortitos. Aunque hay alguno que es bastante... Que es más larguete. Hay alguno que puedes estar hasta... Ahorita y pico y tal. Hay gente haciendo juegos completos aquí. Equip. Borrame esto. Y nada. Espero... Espero que... ¿Por qué me dices que se lo he testado? Que... Que espero que no me asusten mucho. Al tercer infarto... Me salgo, ¿vale? Al tercer infarto yo ya me voy. O sea, no quiero más. O sea, fue un buen hombre y me murió como una perra. Pues sí. Por cierto. Aprovechando que tengo esto aquí. Mira, se me ha olvidado. Iba a haber hecho una cosa en plan broma. Se me ha pasado completamente. Iba a haber puesto un goal de donaciones de 250 pavos para comprarme las gafas. De un gré. Iba a llegar de casualidad. Ni nadie iba a donar nada. Pero habría sido... Habría sido un buen jocoso intento. Si SAT apaga la luz. No puedo apagar la luz. Entonces no me ves. Si apago la luz. Si apago la luz no me veis. Mira. Un poco. No hay luz aquí, ¿vale? O sea, estoy con los dos focos delante. No veo apenas porque me da la luz en la cara. Que si a alguien le sobran unas gafas VR de PlayStation 4. Pero se va a comprar otras porque lo que sea. Me las podéis mandar a mí. Yo os dejo. No os voy a poner ninguna pega, ¿vale? Y así podré jugar a más cosas de estas pero en VR. Terminada la publicidad. Vamos allá. Vamos a ver. Esto está cerradísimo. Me imagino que aquí necesito una tarjeta roja. Está cerrado. ¿Puedo correr o algo? ¿Puedo correr o algo? No. No puedo hacer nada. Esto me recuerda, me recuerda un poquito al, al juego este. Está cerrado. Lo tengo bajo. Al juego este que, que vas repitiendo todo el. A ver. ¿Qué? ¿Pero qué? Coño. Ha cambiado esto. Uy, joder. Esto, aquí antes no había cajas. Y munios. Key card. Coge, coge eso. Key card clear. Van a durar un susto y me van a caer en mis muelas. Al juego este que repites, que va repitiendo constantemente. ¿Cómo se llama? Que te va hablando una voz, que tienes que ir haciendo lo contrario de lo que te dice y van pasando cosas distintas. ¿No? ¿Lo puedo entrar al baño? Ah, el de chicas. No, portal no. Eh, joder. No me acuerdo cómo se llama. ¿Qué pasa? Ese. ¿Qué pasa? Pues coño, no me veo. Me van a dar un susto que me va a cagar. ¡Abriti! Me estoy acojonado ya. Ya estoy por tu vida ya. Ya no puedo con mi alma. Me voy. No hay nada ahí. Adiós. Pero ¿por qué? ¿Por qué está esta música? ¿Qué pasa? Me va a dar un infarto sin hacer nada. Por Dios. Parad. Tengo que mirar aquí. Parad. Va a meter un bote. Estoy apretando el culo ya. Y aquí no hay nada. ¿Qué es esto? ¿What? ¿What? Aquí no hay nada. ¡Joder! ¡Trotsky! ¡Cabrón! ¡Mierda! ¡Malvao! Vale, aquí no tengo... Ah, bueno. Sí, sí tengo. ¿Qué demonios? ¿Qué hago aquí haciendo el tonto? Si tengo tarjeta. Alfombra roja. Ahora me van a salir dos niñas ahí delante. ¿Qué cojón? ¡Qué asco de música! ¡Por favor! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Joder! Me ha dado un repelujo. Me ha dado un repelujo que pa' qué. Y aquí voy a morir. No salgo vivo yo de aquí. ¡Mírala, mírala! ¡Hija de tu madre! ¿Puedo correr? No puedo correr. ¿Puedo correr? No puedo correr. Quiero correr. No puedo correr. ¡Oh! Acabo de oír pasitos. ¿Eh? ¿Y ahora por qué va esto al revés? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Spooky time, sí. Muy spooky time. Pero es que yo me spooky time muy rápido yo, ¿eh? No. ¡Joder! ¿Por qué me han cambiado la vista? Igual grito. Mucho. ¡Coño! ¡Ahí! Me gusta un poco el nivel de espatarramiento de este hombre. La música no. No me está gustando un pelo. ¡Ahí! Un stitch in time saves nine. ¿Qué significa stitch? ¿Y ahora no caigo? Stitchi. ¡Joder! ¡Joder! ¡Ese es una puta fregona, coño! ¡Oh, qué asusto! ¡Tú! ¡Ay, sus muelas! 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 ¡Ya te digo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Ay, qué mal lo estoy pasando! Espera. Otro cacharro de estos. Yo ya no... No, yo no estoy... Yo no estoy para esta mierda, no. Nunca lo he estado realmente, eh. O sea, no... No te creas tú que yo... ¡Oh, oh! ¡Vale! Dinos tu dirección para mandar la ambulancia por si acaso. ¡Víctor! ¡Estoy muy orgullosa de ti, Victor! 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 ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡No estés demasiado tarde! ¡O sea, ser el poder! ¡Esto debería haber balance. ¡Qué malo! ¡Vale, joder! ¡El Janker! ¡El Janker! ¡El Janker! No tomes patarres, eh. ¡Joder! ¡Sí que lo está disfrutando! ¡¿Eh? Vale. Muy bien. Perfecto. Uh. Muy, muy bien. Vale. Se, se. Para contraactividad. Se, se, se. Que cosa más rara. Se, 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 se. 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 Ha quedado una tarde, eh. Se. Ha quedado muy buena tarde. A ver, el The Order está por aquí. Mira, lo tengo aquí preparado, eh. o sea, no joder, macho a ver, yo veía ay, que me da yo veía películas de terror cuando tenía 16, 18 años como mucho 20, pero con con 10 personas alrededor, nunca me ha gustado el terror, siempre me ha asustado muchísimo, hola señor se te ve bien, se te ve se te ve se te ve se te ve me voy a por un mate, haces bien porque ver morir a la gente en directo está feo voy a necesitarlo yo yo no sé ni que voy a necesitar madre mía espera, la pelos, ¿dónde está? ay otra puerta venga, ¿por qué no? dinamita para los pollos venga ahí, dale ábrete ay, no hay nada mira, aquí ven ahora estará arriba ya te digo yo ya te digo yo yo soy el director yo soy el director por lo que sea pero joder me está jodiendo muchísimo que me han cambiado la vista me la han puesto al revés y ahora no ahora va todo todo al revés como vaya mierda no, 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 no ¿qué haces? ¿qué haces? ¿no? ¿tas muerto tú antes que yo? no te creo jajaja ah, vale estoy en el ordenador mira que bien ¿estoy donde he empezado? ¿en serio? va a ser un Stanley Parable pero en toda regla eh, sí, sí tal cual Stanley, a ver no, está cerrado Stanley Parable que empiezas otra vez pero esa puerta ahora está abierta ahora hay más cosas es como un Stanley Parable solo personal autorizado no puedo esto en cualquier caso joder, está bien hecho joder, sus muelas me podéis decir cosas así me estreso menos por favor habladme vale salgo al mismo sitio pero no porque es distinto muy bien quiero un café café vale me voy a quedarnos en luz lo cual es guay ¿qué cosas? está muy bien hecho la verdad se ha dicho esto aquí no 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 veo no veo ¿qué? vale o vuelta para atrás y ahora se cierra otra vez y me cago en sus muelas bien no, 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 ¿por qué? no me apague la luz bien ¿quién quiere ir para adelante? yo no ¿le queda mucho a esto? no, 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 no Este es mi escritorio. Se ha detectado un problema y tu sistema operativo se ha apagado para prevenir una corrupción de sistema. El problema se ha originado en Cogwild.sys. Seasoned Crash Stop Child Protective Hostia Protección de menores No voy a coger la taza Que va a salir volando Vale, ahora puedo beber Soy demasiado mala persona, ya te digo yo Ya sé que eres mala persona Si me haces esto todos los días Te voy a quitar Ese lo voy a quitar Hostia, no veo nada A ver, me han vuelto a cambiar No ¿Qué cojón? Se están moviendo los armarios ¿Por qué? Joder Mi español no es bueno No, es surtido No ha surtido de efecto Lo ha dicho bien No ha surgido de efecto No, no ha surtido de efecto No saques a mi bestia Del diccionario de la Real Academia de la Lengua What the fuck is this No veo No veo nada ¿Dónde tengo que ir? A ver No veo Chicos ¿Dónde estáis? Porque hay paredes y cosas No veo Tengo que ir para acá Tengo que ir para acá No, para acá Aquí debería haber algo Aquí debería haber algo Aquí hay algo No veo No, en serio Es que no veo nada Hola Pues será por aquí Este juego va a poder conmigo Si es que le podemos llamar juego A ver Quiero salir de aquí ¿Me vas a dejar? Sí Vale Estoy yo como para jugar al Resident Evil Vale Uy, uy, golosinas No son golosinas ¿Qué cojones es esto? No son golosinas Y son unos zapatos de mujer He sido desconectado Muy bien Vale Estupendísimo Pues ya me conectaré otra vez No te preocupes Eh Vale Imagino que esto tendrá Tendrá una historia Y una cosa, ¿no? Aquí no hay nada ¡Aa, que oscuro! Pues algo hay de ahí detrás Uff A ver ¿Cuándo empecéis a asustarme otra vez? Ahora, ¿no? Je, 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 je Joder Dios ¡Ay, Dios mío! ¡Qué galvario! Vamos a la habitación del jefe A ver qué pasa con ella Con la habitación Quisir Ahora tiene que salir uno Surprise, motherfucker Vale, muy bien Perfecto Perfectísimo Pero esto que es una oficina O un hotel O sea Chef Financial Officer Jefe de Finan De Fin El de los dineros Jefe financiero ¿Cómo? Si es la misma foto De Ascendí cargándome A la jefa financiera Posible Uy, ahora está todo lleno de mierda Les pongo estos a mis hijos Y les da un parrus Pero Sí, apágate Cómo no Está un parrus Pero fino A ver qué pone aquí Condenado Peligroso E inseguro El edificio Me imagino Están pasando cosas Están pasando cosas aquí Están pasando cosas Joder Vale Bien Parece un accidente coche O algo Joder Pero a ver Que Están comiendo las luces Petacetas O qué cojones Ese señor Ahí Asustado Ya te digo Tal cual El señor mayor Hostia No quiero jugar más No quiero más No, en serio Lo estoy pasando muy mal Me estoy riendo mucho Pero Es de puro nerviosismo Me asusto mucho Con estas mierdas En cualquier caso Está bastante bien hecho Esto Bastante, bastante bien hecho Está este Vale Ahora resulta que estoy en una cárcel Marcando los días Ay Que era Kidnapping Violador ¿No? O algo así Sad no es Kidnappings Que era exactamente Violador Puede ser Padre desaparecido Querida madre Muere en accidente de coche Eviction Notices Desahucio Tercera desaparición Este año No Kidnapping es secuestro Es secuestro Vale Muy bien Soy un secuestrador asqueroso Porque mi mujer se dio la hostia con el coche Y se murió la niña Pues está bien ¿Por qué no? Venga Vamos a escuchar cosas random Venga ¿Sate? ¿Sate? Sí ¿Sate? 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 What the fuck? Uy, tío ¿Qué cojones? ¿Nos lo hemos pasado? Gracias Ya está Se acabó Se acabó el directo Uy, es que mal lo he pasado ¡Vuala! Ay, Dios mío Uy, lo he pasado mal, ¿eh? No le voy a dar pulgar Arriba Por una sencilla razón Para poder jugar a los juegos Tienes que jugar con internet Y solo mi cuenta tiene internet La de mis hijos no Entonces me saldría Tienes una lista de juegos recomendados Entonces no quiero que lo vean Y jueguen a este Así que no lo voy a dar Este no era para tanto A mí me lo ha parecido O sea, para mí sí era para tanto A ver Esto del expositor ¿Esto qué es? Expositor ¿Qué es un expositor? Créditos completos Para los que tienen algo de experiencia Con la RV ¿Entramos aquí o O miramos algún otro Left to rot Horror Tenemos unos cuantos ¿Vale? Podemos ver lo que queráis Este tiene un K Este tiene dos Ks A ver Vamos a buscar otro así Guachi Impound Dark Fantasy Adventure Klaus Por Dios A ver ¿Cuál? Esa cosa Me va a morir Hay más, eh Mira Hay hasta vídeos musicales Vamos a ver Klaus Madre mía Qué cosa más guapa Qué bonito Ahora Vamos a Vamos a ver esto Me gustan particularmente Los dientes Los dientes Son Son chulos Son guays Tiene Tiene una mirada preciosa Y unas cataratas Que para si las quisieran muchos Vale Pues ahí está cargando Can you beat Klaus At his own game This is Sure To be One very memorable Experience Voices By the one And only Helps Jones Vamos Bien Se supone que bien Sale marioneta Sale todo Así que Va a estar Va a estar guay Y después de este Ya me iré al hospital Seguramente Eh ¿Por qué estás tardando Tanto en En empezar Señor Klaus Get to run Nine to unlock Esper Mode Vale Este va a ser ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Play Klaus On back To him ¿Qué cojones? Es esto ¿Qué cojones? ¿Qué mierdas Esta ¿En serio? Madre mía Anda 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 Klaus Madre mía Que horror The Backrooms Pero si no haces nada, tío Voy al baño a cambiar Pero si es darle a la musiquita Este tiene mejor pinta Creepypasta Creepypasta Los baños ¿Querías al baño? Pues al baño vamos Vale ¿R1 o qué? ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Vale CL2 Vale ¿Qué cojones es esto? Esto es pararse Esto es poner la mano Mirar la hora Puedes cerrar los ojirris ¿Y esto qué es? Esto con VR tiene que ser más guay ¿Eh? ¿Eh? Ah Vale A ver cuándo me asustan ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Uy, mirá Una farola Si juego una lámpara Juego una farola Yo también Una silla Una silla Bueno, no sé ¿Y el baño? ¿Dónde está? Yo venía al baño Mira, me he quedado encerrado Mira qué bien Ahora es cuando me comen En cualquier momento Me van a dar un jumpscare De estos guays ¿Eh? A ver Ya te digo yo Estoy oyendo a alguien respirando Uy, mira Cambia el color del papel Qué bien ¿Qué pasa? Dos minutos veintitrés ¿Y qué? No Vamos a seguir en este papel Que me gusta más Ey, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a mirar el reloj Ey, hola ¿Dónde estás? Que te quiero decir algo Amigo Amigo ¿A la gente le gustan este tipo de juegos? Porque la verdad es que es un poco La música tampoco ayuda Dicho sea de paso Ey, hola ¿Dónde estás? Ah, que soy yo ¿Qué ha pasado? What happened? What happened with this room? Oye, en serio ¿Aquí pasa algo o qué? Si me quedo quieto, ¿qué? Tengo tres minutos y medio Y aquí no pasa nada Hola Si es un poco Uy, mira, se ha apagado esta luz Aquí en oscuridad estoy Aquí no me ven ¿En serio? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Eh? Hola 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 Me ha seguido la silla Qué maja Voy a abrir los ojos Y me van a dar un sustaco De tres pares de cojones Ya verás No quiero mirar No pasa nada en este juego Aparte de dar dolor de cabeza Porque Porque tal No pasa nada en este juego Señores Es que llevamos aquí cinco minutos Va a pasar algo aquí ¿Eh? Mira, dos mesas Ya Voy a salir ¿Por qué? ¿Para qué? No entiendo por qué a la gente le ha gustado esto La verdad A ver Este es el que más le ha gustado a la gente Y este Este es una tontería En una casa Este ya lo he visto Beyond the Nightmare Este tiene mejor pinta Y este también Pero voy a coger este A ver qué tal Uy, mira No hay sustos O sea Más que cerro los ojos en el otro Para tal No podía hacer O sea Más que eso No puedo hacer Que me devuelvan mi dinero Cogelo en la entrada En la entrada Te lo devuelven Le dices Al que te ha vendido la entrada Le dices que te lo devuelvan Te la da Aquí no engañamos a nadie Si Si pagas Te damos lo que te hemos prometido Si no Pues vete a la entrada Y que te devuelvan Que te den El dinero Que te den El dinero Ay Ay Dios mío Que calvario Que ya Ya han cubierto De comentarios Malvaos Al pobre De reseñas cortas Porque Pick Por haberse metido Con Con Dark Souls Cabezón Malo Cabezón Malo ¿Vale? ¿Vale? Vale ¿De reflector? ¿De reflector? ¿De reflector? ¿Sama? ¡Hola! ¿Estás dormido? No, no, estoy... Estoy... Estoy solo... Te pareces mal. Lo sé, trabajé tarde la noche. No... Tengo tu cámara. ¡Muy bien! ¡Toma! ¡No me pegues! Por favor, vaya mirada. Estoy tarde. Perdón, tengo que ir. ¡Espooky! ¡Mírala! ¡Estás en mala hostia! ¡Te veo pronto! ¡Te veo pronto! ¿Puedo hacer yo algo en este juego? ¿O solo...? Ah, le escucho voces. Muy bien. Todos estos... Todos estos se pueden jugar en VR, me imagino. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. De repente no hay nadie. Se levanta ahí y no hay nadie. Y matas a un pollo y acabas de matar a tu novia. Y es como... ¡WALA! No te digo yo. A ver, ¿dónde estoy? Ya puedo hacer cosas. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? ¡Hostia! La calidad de sonido ha sido... Ha sido buena, ¿eh? A ver, ¿cómo cojo eso? A ver... Luke... Crouch... Madre mía. Madre mía. Así me agacho. Así corro. Madre mía. ¡Cuántas cosas! ¿Cuántas cosas hay que hacer aquí? Me voy a morir más pronto que tarde. Trucu, 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 tru... A ver... Esto puedo... ¿Cómo? Me han hecho... Truc, truc, truc. Truc, truc, truc. Eh... Lo que viene siendo... Llamar a la puerta. Vale, ¿ves? No hay nadie. Ahora... Estoy aquí en medio y mitad. Te iba a decir Spooky, digo Trotsky. Te iba a decir Spooky. Vale, eh... Voy a morir pronto. Eso está más que claro. Uy... Cosas. No hay efecto ya. No, me estás... Es que lo estás haciendo tan a menudo que ya me estoy quedando sin... Ya... Ya no me asusto. Porque ya estoy... Estoy esperándotelo todo el rato. No te lo crees ni tú. A ver... Esto... Había... A ver, ¿dónde está? No, esto no. Esto... A ver... Phone Await to... A ver... R1 to Navigate. Dirección. La última semana hemos trabajado... En los baños del... De la planta. Ten cuidado. Eh... Algunos empleados han perdido herramientas. Eh... Estos tienen que... Para robar. Vale... Vale... Eso... Eso son pilas. Vale... O tengo pilas. Uy... Tengo la mapa de área de área. Tengo la mapa de área. Tengo la mapa de área. El área de almacenamiento. Mi producto podría estar ahí. Uy... Lo que no sé si... Si este tiene... A ver... Eh... Quiero... Controls... Vale... Pensaba que igual tenía subtítulos, pero no. Una pena. Cuando te canses puedes jugar los más votados de Dreams o los mejores. Yo... Yo estoy ya cansado del terror, eh. No me gusta. Ja, 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 ja. Y este tiene buena pinta si te gusta el terror. Pero es que yo lo estoy pasando muy mal. Así que... Igual... Igual... Cambio. Si me lo permites, ya que estamos tú y yo. Y... 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 Y otra persona que no sé si te gusta el terror. No sé quién es. No sé quién aguanta. Yo prefiero... Jugar otras cosas. ¿Qué te parece? I want... It won't move. Votemos. Yo... Yo voto por salir de esta mierda. Ja, 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 ja. Yo voto por salir de esta mierda muy fuerte. Ja, ja, ja. No me gusta. No me gusta. Yo voto... Joder. ¿En serio? Pues baneado. Ay. Vamos a... A salir de aquí. A ver. Los más votados. ¿Cómo se busca aquí? ¿Se puede buscar así? Mmm... No jugado. Lo más nuevo. Lo más nuevo. Que será más pulgares arriba, ¿no? ¿Verdad? Que vendrían a ser... Exploración aleatoria. Vendrían a ser todas estas historias. ¡Oye! El PT. Mira. Tenemos el PT. No. No pienso jugar el PT. No pienso jugar el PT. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Venga. Ja, ja, ja. Me va a dar algo. Me va a dar algo. ¿Pa' qué te haré caso? ¿Pa' qué te haré caso? ¿Pa' qué te haré caso? El PT es un juego que nunca jamás He pensado yo en jugar Vale, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Qué está cargando? Me va a dar algo Me va a dar algo El PT, madre mía O sea, si me muero va a ser tu culpa, ¿eh? Pero solo tuya O sea, vas a tener que cargar con la conciencia Vas a tener que cargar en tu conciencia Al haberte cargado a un streamer O sea, solo tu culpa ¿Qué? Peluchito ¿Por qué? A ver ¿Qué cuco? Vete del mercado A ver ¿Cómo demonios? Adjust Level brightness ¿Y cómo ajusto el level brightness Si no me dejas Hacer nada? Señor Ah O sea, está al mínimo A ver, a ver si ¿Cómo está? Palate Las 12 Yo me voy a morir aquí A mí me va a dar algo ¿Qué definición de las fotos más buenas? Pero no se ve nada Pero nada de De nada A ver Pero no cambia El nivel de ajuste Parate Ha dejado de hacer cosas ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Parate No veo ni si hay escaleras O sea Es que no se ve nada A ver ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo abro esto yo? Acabo de entrar otra vez En el mismo sitio Sí Sí Es el mismo sitio Ha cerrado la puerta ¿Puedo ir a otras puertas? No Hostia, no veo nada 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 Chao No puedo hacer nada. Uy, se ha abierto la puerta otra vez. Qué bien. Ah, vamos a la puerta. Volveré a entrar otra vez en el mismo sitio. Tengo ganas de jugar al... al Death Stranding. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no haces nada? Haz cosas. Venga, va. Otra vez. Venga. Ahora no está la radio encendida. ¿Quién está...? ¿Quién está juzgando? ¿Quién está juzgando? ¿A quién se están juzgando aquí? ¿Qué? Corre. Esta no corre. No quiero ni ver lo que hay ahí. O sea, paso. Se ha quedado una foto. R3. Joder, qué complicado es esto. Eh, vale. Ha sonado muy fuerte tú. A ver. R3. ¿Qué pasa con el R3? No hace nada de los ritmos. Uy, esto está... Uh. A ver, ¿haces cosas aquí o...? Vale, guay. O sea, PT es todo el rato este escenario pasando cosas diferentes. Nunca, nunca he visto lo que era PT porque me dan mucho miedo estas cosas. Vale. A ver, ¿qué hay diferente? Uy. Pon aquí. I hear... Then calling... to me from... Que oigo llamándome desde... Que oigo llamándome desde... Alguien me traduce lo que dicen en la radio, que no lo entiendo. ¿Algo de un coche? ¿Algo de un asesinato de una familia? Ay, sí, hay... Hay un piso arriba. ¿Alguien va? Eh... Hostia. ¿Qué? Era el cuerpo de un bebé Es una Es una polla Con cuerpo Es una polla con cuerpo Hostia Es un nene polla Es un nene polla Ay, qué bonito Qué guay Es un nene polla No sé dónde estoy ¿Por qué? Es un nene pene Nene pene pene nene Pene nene O no Joder, es lo que parece Un nene pene nene Joder Vale He cago contigo, amiga Morir ¿No? Mira que lo esperaba Joder Dios Ya está, ¿no? O sea, no hay más No, no No quiero ver más Vale Pues está bien Me imagino Que será más Será más heavy En el original Claro Siendo más realista Claro Aún así Eso con VR Tiene que Tiene que estar guay A ver Tenemos por aquí Pip Jane Welking Que pinta Infantil Que te cagas Gris y Mil Que será de ver comida Prometheus Un FPS Que conecto mal Y esto que llen Acción de disparos Lucha de supervivencia Omicard The Pilgrim Heroes of Aldrenor Curiosity Que eso os apetece más Juego del templo antiguo Vecta Maioris Hostia Yo quiero jugar a esto El último rollo De papel Del baño Uy Me ha llamado muchísimo La atención Dirígete A la salida Y me imagino Que esto no tendré Que tocarlo Claro Wow Efectivamente ¿Pero qué haces? Loco Falda Hostia Está muy bien hecho El rollo de papel Una señora Por ahí Me gusta mucho Me gusta muchísimo Que mueres Me gusta muchísimo Esta tontería Sobre todo Los labios del bicho Me parecen Sublimes Wow Fuck Estoy muy bien Soy idiota Perfecto Uypa Esto Esto es Goti Esto es Goti Ay Mira la señora Tía Estos Estos morrazos Son para verlos Madre mía Míralo Pero míralo Pero míralo Míralo Oh Y se puede salir la boca Goti Pero gotísimo Oh No voy a soltar Este botón En mi vida Alar Esto es Es maravilloso Espectacularísimo Este si le doy Mis hijos Tienen que ver Esta mierda Hostia Que bonito De verdad Ay Great job Human Ese que no era De puzles Lo he visto antes Vamos a irnos Para acá A ver Vamos al Prometheus A ver de que No Esto es un FPS No quiero FPS Esto es una galería De cochecicos Vamos a ver el pilgrim Este a ver de que va Madre mía Que bueno Lo bueno que tiene esto Es que van haciendo Van haciendo Cada X meses Jams Para que la gente Cree juegos Proponen un tema Uy Que buena pinta Proponen un tema Y Esto Vale Ya se pone De salir Vale No estaba La versión Femario Eh No sé Vale Esto salto ¿Qué he hecho yo? Salto largo Restart Checkpoint Vale No es esto Mario Mira Me he escapado Por aquí Ya Mira Empecé a ir por allá What the fuck No sé si está La versión de Mario Me imagino Que sí que habrá Algo de Mario Pero no lo sé No Es que no he buscado Nada yo de esto Todavía O sea En la demo Te dejan jugar Tres o cuatro cosas Que son lo que jugaron Mis hijos Y ya está Pero este parece Bastante Bastante Guay O sea De momento Uy Espera La cuarta pantalla Del Mickey Uy Mira Para arriba Vaya La cuarta pantalla Del Mickey Y el castillo Y la ilusión Cuando llegas al castillo Es dificilaso Dificilísimo Tantos juegos Por 20 pavos Te quejarás No, no me quejo Pero esto es más Para mis hijos Que otra cosa Yo lo estoy probando Por mera curiosidad Esto Mis hijos Que todavía No tienen La habilidad Para pasarse Este tipo de juegos De forma tan rápida Pues igual este Si dura Media hora Igual se tiran Dos Con lo cual Van a aprovechar Muchísima más Este juego De lo que lo puedo Aprovechar yo Y si quieren Crear alguna cosilla Bueno Pues Opa Y si quieren aprovechar Para hacer alguna cosilla Pues bueno Pues eso Y quieto Que te hundes Esto Esto es para los peques Esto es una maravilla A ver No No Pero hay también Hay también Cosas A ver No es tanto Para peques Este juego Tiene un pequi De más 12 Al final Un pequeñajo De estos Con uno Como el PT Que acabamos De ver Vamos Mueren No duermen En tres días Eso no lo van a ver Que yo quiero dormir No es por nada Lo siento mucho Pero si No La idea es La idea es Para los peques De hecho Les comenté yo Si querían este juego Les enseñó un poquito Que podían hacer Y que tal Y dijeron Si 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 Les encantó Ah ya estoy Vale Les encantó la idea Y se lo han comprado ellos Con su dinero Uop Yo les he comprado algunos Para que vayan jugando Pues no sé Como La trilogía de Spiro El El De los coches De De Crash Vamos He comprado unos cuantos juegos Así que puedan jugar Algunos más De los que no me acuerdo Uno de Lego Creo No sé He comprado unos cuantos jueguillos Pero Prefiero que sean ellos Los que viendo vídeos y tal Elijan que juegos quieren jugar Y esto se lo enseñé yo Y pensar que podríamos estar Con True 2 No Quería descansar De True 2 Llevo toda la semana Jugando a True 2 Vale Le voy a descansar un poquito El fin de semana al menos Igual mañana hago Si tengo ganas Que no creo Igual hago ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Igual hago The Order Porque lo quiero terminar Lo tengo que terminar ya O sea No Me quedan dos horas de juego Y lo tengo ahí aparcado Y antes de olvidarme De cómo van los controles Pues pretendo terminarlo Pero este juego tiene buena pinta Este me está gustando Si caigo muero Uy ya lo creo Si no Ah no He matado yo al bicho En serio Pobre bicho Uy 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 Espérate Te copilas Seamos honestos True 2 es preferible Ah vale Es preferible Al The Order Si pero lo tengo que terminar También Cárgate tú Coño Quita bicho ¿Qué demonios? Y si True 2 es preferible Al The Order Pero quiero jugar Al The Order También ¿Me tengo que tirar o qué? Si El abismo Este me está gustando Bastante Te voy a decir Mira un pentágono Ya estoy en el centro ¿Ahora qué? ¿Qué demonios Quiere verme? A ver Coño Eh No dispara ¿Por qué no disparas? Dispara No dispara ¿Y ahora qué? Ahora viene Entuaja por mí Y tengo que escaparme Por allá Quinta bicho Corre 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 Ya te digo yo Mira Ahora puedo esquivar No puedo pegar A la gente Hostia Qué bueno Ah Que me va contando El tiempo Ahí arriba Me está gustando Me está gustando bastante Este juego Está muy bien pensado Está muy bien pensado Está muy bien pensado Está muy bien pensado A ver ¿Dónde te voy a ir? Aquí Qué ha pasado Qué ha pasado Ah Que no le ha gustado Como lo he hecho ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Sube ahí A ver Sube ahí Pues no subas Mírate Ahora por aquí Ahora por allá No, no ha subido Aquí Venga Ahora sí Me gusta mucho el efecto que tiene este juego Que utiliza muchísima gente De las iluminaciones Y nubes y tal Como pintado a mano Me gusta muchísimo Lo utiliza mucho la gente No me extraña porque queda muy bien Ya hemos llegado No 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 ¿Qué? Hay un globo ahí O sea No tengo que llegar ¿Eh? Ah pues nada Pues me meto No había visto el globo La verdad Si os soy sincero No lo he visto Me está gustando mucho este juego Me está gustando mucho este juego He visto juegos comerciales peores O sea Con eso os lo digo todo El guardián Ahora es cuando nos pegamos Coño Madre mía Yo soy ese Pero la espada Te la doy a ti La quería para mí Eh ¿Cómo? ¿Cómo? Oh fuck Hostia Joder Qué guapo Claro Claro que me divierto Con mi foico ¿Tú no te divertirías Con tu foico? Pero es chulo Joder Me tengo que tirar aquí Ah vale Quiero fuegos artificiales ¿Cuántos juegos conoces Que Que puedas tirar fuegos artificiales? Hostia Que me caigo ¿Cuántos juegos conoces Que puedas tirar fuegos artificiales? A ver Enuméramelo Que igual está un poquito alto ¿No? Pues soy yo Bully Tú con el bully Algún día te daré el gusto De por al bully La banda sonora también es bastante buena Es que me está gustando Es que es bueno Por cierto Me has añadido algún tema Secret workshop Me has añadido algún tema Al vez Ahora es un 2D Van cambiando incluso la perspectiva Está muy bien hecho Me has añadido algún tema A esto Alguno ¿no? No porque no No estaré mucho más Jugando Igual charlamos un ratito Si nos apetece Antes de terminar Eh, eh Suéltate Chaval Uf Este juego Es bastante bueno No es por nada Estoy flipándolo un poquito Mierda 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 Tírate Tírate Hombre Que caí al cima Uy Uy Al final Moriré Vamos por aquí Nooo Así Uy Un ojo Déjame ojo Fuera Eh... Uy, joder The Grand Forge No puedo pasar Mierda, miércoles Curri, curri Curri, vale, marcho ya Bueno, Welnir, pásalo bien Hasta luego Me van a... Ay, que me quemo el culo Ay, mi culo Vale Un cofre Gold found Ya está, se ha acabado el juego, ¿no? Vale, ya he encontrado el oro Ya está, hemos terminado ¿Para qué quiero jugar más? Si ya hemos encontrado el oro ¿Alguien me lo explica? Uy, espera, ahora viene la hoz He sido desconectado Oh, vaya Vale, no, para el otro lado Mierda Mierda, mierda Ya me digas que no es chulo este juego O sea, está muy bien pensado Está hecho de puta madre He jugado muchísimos juegos Mucho peores que este Comerciales Bueno, vamos a dejarlo por aquí Vale Vamos a dejarlo por aquí Vamos a salir Y vamos a hablar un poquito Si os apetece Vale Esto sería Vamos a cerrar esto Vamos a cambiar esto aquí Y vamos a apagar la consola Como siempre Porque si no se nos olvida Por lo que sea Y hablamos un poquito A ver qué temas me habéis propuesto He visto que ahora me has preguntado Por las consolas Os lo puedo comentar un poquito No he tenido demasiadas consolas Ya os lo voy diciendo Y visto las pullas que le meto a Sony Igual os sorprende un poquito A ver, tengo Hablemos de Rosendo Y qué consolas has tenido A ver, Rosendo es un señor Que empezó Rosendo Mercado Un conocido cantante De rock Español De Vallecas, creo Hablemos de ella No sé quién es ella No, no voy a hablar de eso Es un señor Tiene pinta de ser muy majo Que hace muy buena música Y que va matando enemigos Disparando pandigo Me gusta su música Pero no Pero no me entusiasma ¿Vale? Empezó en Sangre Azul Creo recordar Y luego No, Sangre Azul No, en New En un grupo que se llamaba New En los 70 Y luego Pues se disolvió el grupo Y se fue él por su cuenta Y le fue bastante mejor Que en el grupo de New Pero tú no eras heavy de corazón Eso, leño Joder Vale No era New Pero tenía ñ ¿Ves? A ver Una cosa es que me guste el heavy Y otra cosa es que me sepa Todos los datos de todo el mundo ¿Vale? Lo dije ya una vez Se me da muy mal El saberme el nombre De los cantantes Los títulos de las canciones Se me da muy mal ¿Vale? No se me quedan esos detalles Incluso me puedo equivocar Con los nombres de los grupos Como ha pasado en esta ocasión ¿Vale? Pero conozco toda la obra De Rosendo Que viene desde los 70 Le veía conciertos Yo en la 2 Cuando tenía 4 o 5 años Yo veía a Rosendo Ya tocando por ahí Cuando yo tenía 5 años En el 83 En la 2 Daban conciertos de heavy Pero nadie se acuerda De esto Yo vi a Barón Rojo En la 2 En concierto Era como ¡Vuala! Porque en la radio Solo ponían a Michael Jackson Acababa de nacer los 40 O sea Era muy fuerte Pero bueno Yo soy heavy de corazón Me gusta sobre todo el heavy Pero Pero eso no significa Que me tenga que conocer Todos los detalles De la gente No soy No soy el El de la radio No soy el ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Cómo se llama este señor Se me olvidan las cosas ¿Tú qué vas a ser heavy Si no tienes melena? Yo tuve Bueno Intenté tener melena Lo que pasa Que tengo el pelo muy rizado Y se me acogotaba aquí todo En el cogote Y era incapaz Pues mira Ahora mismo No te sé decir Es que claro Como no había móviles En aquella época Pues la gente Nos hacía fotos Prácticamente Y de mi pelo Desde luego no tenía Pero yo Yo me llegaba El pelo Me llegaba hasta media espalda Si me lo estiraba Pero luego lo soltaba Y hacía Y se acogotaba aquí todo Y parecía un gitanillo Entonces Me quedaba muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Y me lo quité Me lo quité Con 14 años Tomé la drástica decisión De Dejar de vestir Con pantalones elásticos Y cortarme el pelo O sea O vestir con pantalones elásticos Y cortarme el pelo Y dejarme el pelo largo O ligar Ganó ligar Entonces Directamente Desapareció Todo lo Todo lo heavy De mi ropa Y mi Y mi Y mi pelo Curiosamente Ahora Tengo más opciones De vestir pantalones elásticos Que por aquel entonces Que bien La realidad es que Ser calvo Es más barato Y más práctico Cuando lo sea Pues ya te lo contaré De momento Me aguante Espero que me aguante Me están empezando A salir canas Con lo cual Espiro Que de aquí a unos añitos Tenga el pelo blanco Y me pueda peinar Unos vaqueros Si que son prácticos Si Pero unos elásticos Son vaqueros Pero elásticos Es lo mismo Pero elástico Por cierto Estoy hablando para allá Ya os lo dije ayer Voy a girar otra vez la cabeza Para que no me dé torticulis Vale Eh Bueno Pues eso Eso se derrosendo mercado Eh Respecto a que consolas he tenido A ver Consolas he tenido Pocas Vale Eh La primera máquina Máquina de jugar Que tuve Fue un Game and Watch El La de Donkey con naranja Que creo que era el Dos Que me regalaron Por mi comunión Vale A mi me criaron Como católico Luego 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 Le di un disgusto A mi madre Y dije Es que no creo en estas cosas Pero eso lo dije tarde No No la conservo No No sé ni dónde está Eh No sé Ni dónde está De verdad De verdad Pero si era la naranja Esta de Donkey Kong De Game and Watch Eh Le di una vidilla Terrible a eso Luego Eh La siguiente Máquina Con jueguitos Que tuve Fue la Playstation 1 Que me la compré yo Con 16 años Con mi primer sueldo La quemé Básicamente La tiene un hermano mío Que me la pidió Porque le apetecía jugar Jugar alguna cosilla Y nada Está ahí guardada Yo empecé con una NES De mis padres Con un cartucho De esos Que decían Que tenía 100 juegos Pero eran 5 Con nombres distintos Pero eso era una NES O era una Una SES O una SEM Porque había alguna Que se llamaba SEM Que te venía Nada Era la máquina La enchufabas a la tele Te venía El matamarcianitos Y poco más Esas molaban un huevo Los cartuchos piratas Ya rulaban No De Nintendo No he tenido nada Hasta la DS Bueno Tuve la Play 1 La quemé Hasta el infinito Me gustó tanto Que me compré La Play 2 Parecido La quemé Hasta el infinito Y luego ya La Play 3 Salió a 600 pavos Y dije Para ti Y la Play 3 Me la compré La Play 3 Me la compré Siete años después De lanzarse O sea Estarían A puntito De lanzar La La Play 4 Antes de comprarme La Play 3 Me compré La DS Me compré La DS Que también Le di candela Todavía me funciona Todavía Mis hijos Juegan con ella Y luego Luego llegó La PS3 Luego Una 2DS Que he comprado Que compré El año pasado Para actualizarles Un poco A mis hijos Para que tuviesen Algo más Más nuevo Y La PS4 Que tengo desde hace Unos meses La PS3 Me la compré A los siete años De salir Y tiene ya La tengo ya Desde hace Ni sé Y nada Esas son Las consolas Que he tenido No he tenido Realmente No he sido Una persona De consolas En cambio En PC Me he puesto De jugar Hasta 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 La Starcast Absolutamente A todo Espera Que se me ha caído El boli De tener razón Siempre he sido P0 He sido P0 Desde Tiempos Inmemoriales He dicho Que la primera Máquina de Jueguitos Fue La Game & Watch Pero El primer Aparato En el que he jugado De verdad Es un Astran CPC 464 64K Vale De la NES Salte a la PSX Que la que me de tanto jugar El Final Fantasy VIII Que me salían bordes negros Como puños Alrededor Es cual Ahora están A 50€ Con 20 juegos El que las NES Es que no No me interesa Sat Yo he tenido de todo Coolwood Game Me ha dado corazón Y eso que significa Coolwood Game No sé quién es Coolwood Game Si regala juegos Dile que me dé uno Ya está Me da igual De lo que sea Me vendrá bien Es la desarrolladora De Unravel Uy ¿Qué has puesto? Ah claro Es que has hecho el muñequito Claro Entonces Claro Mi hija le está gustando mucho De Unravel Está jugando ahora Yo he tenido de todo XD Bueno Pues eso Empecé con el CPC 464 Que lo compró mi madre Porque en el instituto Mis hermanos Estaban empezando a estudiar Basic Entonces necesitaban Un ordenador Para hacer prácticas en casa La engañaron un poquito Y compraron el En Amsterdam Y ahí Ahí jugué Un huevo de cosas Muchísimas Muchísimas Con la cinta que cargaba Haciendo un ruido Del demonio Y que a veces Tenías que rezar Para que cargasen los juegos Porque igual Estaban 5 minutos Leyendo líneas Y se quedaba en una Y ya no tiraba Para adelante La siguiente vez sí La siguiente no La siguiente sí Y la siguiente no Y la siguiente pues no Otra vez Era muy terrible Y te podías pasar Media hora Recargando todo el rato El juego Hasta que empezaba a funcionar Y podías jugar a algo Tirabas unas tardes Muy entretenidas Luego el siguiente ordenador Fue un 486 Ahí ya estábamos En la época Estoy hablando De la época Del primer Worms Que maravilla De juego De verdad Y el 2 Ni te cuento Estamos hablando De PC Football Estamos hablando De Doom Estamos hablando De Quake Estamos hablando De Quarantine Que eras un taxista En una ciudad Posapocalíptica Que ibas matando Gente que era Maravilloso Mil millones De juegos más Erxen Heretic Heretic 2 No has tenido Ninguna consola De Microsoft No 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 ¿Para qué? Si tengo el PC Digo Yo empecé Con un ordenador Premontado De puta mierda De una marca Que creo que ya No existe Que al final Lo quemé Porque no le cambié La pasta térmica Yo no sé Ni qué es eso O sea Ya que desconocía Esas cosas Yo no sé Ni qué es la pasta térmica No tengo ni idea Pero A mí los ordenadores Los cambio cada 8 años Y no se me joden Y no sé Lo que es la pasta térmica Y no se me rompen Sin saber Lo que es la pasta térmica Lo siento Me duran mucho No sé Me duran mucho Las cosas No sé por qué Pero no se me suelen romper O sea No has tenido Ninguna consola De Microsoft Vaya pipero Pues en PSX Molaba un huevo El marranos en guerra Para mí Mejor Que Worms No No lo jugué Ni me suena Pues de puto milagro Tengo 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 por ahí guardado Un No sé No sé Ni si es Pentium Tengo por ahí guardado Un ordenador Que tiene como 15 años Y funciona todavía O sea No sé Y tampoco es que los limpie Demasiado O sea No les doy un tratamiento especial Igual los limpie una vez Cada 5 años La pasta térmica Es una pasta Que se le pone al procesador Para que disipe Cuando se seca Se empieza a calentar De más Hasta que hace Pum No sé Es que a mí Generalmente No me hacen pum Las cosas No sé Me ha hecho pum El nuevo El nuevo Me ha hecho pum Me ha hecho mucho pum El viejo que lo tengo ahí Que tiene 8 7 y medio Tiene 7 y medio Y está como una rosa Funciona estupendo Lo tengo aquí al lado Para hacer alguna cosilla De vez en cuando Que vaya haciendo él por ahí Que necesite Hacer algún vídeo Así Muy gordo Y tal Lo paso ahí Y lo va haciendo él A su A su Trantran Es bastante más lentito Que este Pero No tiene ningún problema Ni se calienta Ni nada No sé Hasta que haga pum Pero de momento Funciona bien Y no No me ha dado ningún problema Le aumenté la memoria Es lo único que le hice Que le pasé De De 4 Que tenía De principio Le pasé a 16 Y ya está Y esto Todo lo que le he cambiado No hay más Será que tengo suerte No lo sé Luego tengo muy mala suerte Para otras cosas Pero bueno Le mandaron un paquete Por seguro Y lo llevan dando patadas De aquí a Valencia Bueno Son cosas que pasan Pues ya podrías Hacerle un mantenimiento Cabrón Que luego los informáticos Nos comemos los marrones ¿Yo te he dado a ti Algún marrón? A ver Que me he visto ordenadores Con sabanas de polvo Sí A ver Pues No te digo Que cada 4 o 5 años Lo abro Y soplo Y me ahogo Obviamente Es que no tengo Ni aire No sé ni cómo Se limpian los ordenadores Les voy cogiendo pelusas Y las voy sacando Los meto en una bolsa Voy haciendo así Hay más pelusas Que otras cosas dentro ¿Vale? Hay más pelusas Que cosas duras ¿Vale? Y yo lo voy sacando todo Voy sacando todo Por fuera De vez en cuando En la zona del ventilador Le hago así con la mano Para que caiga un poco Y ya está Y así No, miento Miento Una vez Cada año Cada dos años Lo suelo abrir Para Para limpiarlos Un poquito Pero no les Pero es que lo de la pasta térmica No Desconocía su existencia Simplemente le quitaba el polvo Y ya está Lo dejo limpito Para que sigan funcionando Para que sigan funcionando Los ventiladores Etcétera Y poco más No lo hago mucho más Y me aguantan bien Los limpio con cuidadito Eso sí Y me tiro una tarde Limpiándolo Que quede todo Todo bastante pristino Lo que tienes que hacer Es contratar a una persona Que te lo limpie una vez al mes Sí, sí Seguro Pues la pasta es recomendable Cambiarla cada dos o tres años Va a ser que no Yo lo siento mucho Pero va a ser que no Y sé que eso me puede perjudicar Pero Me va a poner a poner pasta Le voy a romper algo Así que paso Prefiero que no Si se rompe algo Pues ya lo cambiaré No me queda otra Pero Pero no No Me resulta Eso me resulta terriblemente incómodo Y además soy un Soy un manazas Así que Prefiero que no No, es que soy un manazas Ya está Seguro que rompo algo Luego se seca Y eso es como el cemento No es coña Para quitar eso Te acabas cargando Donde va el procesador Pues no lo quites Y ya está Es muy fácil No se quita ahí fuera Shad el dejao Que va Que va Yo no soy un dejao Solo un poco En fin Eh Ay Que he visto yo Antes Que Que quería comentar He visto una noticia Que os quería comentar Y de la que no me acuerdo Ah bueno Que se ha muerto Sin Connery Eso me parece fatal Me parece muy mal Me parece muy mal No Ya tenía 90 años Me imagino que ya habrá vivido Todo lo que tenía que vivir Se ha muerto Le echaremos de menos Que vamos a hacerle Había una noticia Había una noticia que había visto Y no me acuerdo Y no era lo de Sin Connery Que me apena bastante Me gustaba mucho Sin Connery Son Connery es el padre de Indiana Jones El padre de Indiana Jones Lo reconocerás Yo lo recuerdo Sobre todo Por los inmortales Me gusta mucho El papel que hacen los inmortales Hace de español En los inmortales Bastante Bastante guay No sé por qué Pero La Roca me caló mucho No es una película Especialmente buena ¿No era el que hacía Obi-Wan? No No, no, no No, nada que ver Nada que ver Ha hecho muchas Ha hecho muchísimas películas Ha hecho una cantidad Ingente de películas Este hombre Y era muy buen actor Era Eres uno de los James Bond Uno de los mejores James Bond Que ha habido Hay quien dice que el mejor Yo ahí ya no me meto A cada cual que le guste lo suyo En Indiana Jones Hacía un papelón Estupendísimo De viejo Ligeramente ácido Y despistado Y en realidad Ha hecho un huevo de películas Pero es que ahora No se me viene ninguna Aparte de La Roca Vamos Esto es fácil La gente joven No lo conoce demasiado Porque lleva bastante tiempo Sin hacer nada A ver Tenemos aquí Las Indiana Jones La Roca Los Intocables De Elliot Ness También La Caza de Octubre Rojo La Liga de los Hombres Extraordinarios Que ahí no hacía buen papel Porque la peli Es una mierda Terrible Marlon Brando Le da mil vueltas Hombre A ver Cada uno Cada uno en su En su En su tal En el nombre de la rosa Se sale O sea En el nombre de la rosa Este tío Es espectacular Lo que hace En el nombre de la rosa Zardoz Zardoz salía Salía con un traje De cuero rojo Marcando paquetes Terrible Esa película Terrible 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 No lo sé Me sale por aquí Ah Robin y Marian Una película del 76 Buenísima En la que hace de Robin Hood Pero viejo Vale Hace como Robin Hood y Marian Al cabo de los años De la historia de Robin Hood Que se reencuentran Vale Y es muy divertida Esa película Está muy bien Y es del 76 Y ya parecía viejo O sea Uy No sé La Hora de los Héroes El Gran Golpe ¿Sale en el Gran Golpe? No Super Golpe Manhattan Pone aquí No sé O sea Salen muchísimas películas Buscad Buscad Y en 7-8 De James Bond Y se ha muerto Bueno ¿Qué le vamos a hacer? A mí es un actor Que me encanta Marlon Brando Pues obviamente Me gusta mucho también Pero es que no son comparables No hacían el mismo tipo de cine Ni de casualidad Marlon Brando Hacía mucho más de Hacía papeles mucho más serios Este era Un tipo de seriedad Pero más Pícara Más Un poquito más de sorna De ironía No sé Era como Como un caballero Pero Picaruelo No sé Daba ese tipo de Ese tipo de De vista a la gente ¿Vale? Pues no me acuerdo Que os quería comentar De la noticia que he visto Si Ah Venga Si no Si no hay más Pues lo dejamos aquí Y ya seguimos otro día No 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 Para nada Este tío tenía un porte Que Alfredo Landa Ni olió A mí es que de James Bond Solo me molan las chicas Bond Claro Suele pasar A mí también Pero bueno Hay alguna película que está bien Así que Nada Sobre todo Halle Berry Uff Halle Berry sale Que nos vamos Uy que no Que se lo digan a las suecas Pero eso era todo mentira Trotsky Eso era todo mentira Estaba otro preparado Estaba todo preparado Chaval En fin Lo dicho Vamos a dejarlo ya Muchas gracias Por haberos pasado Por haber comentado y tal Ya he jugado PT Ya puedo decir Que he jugado PT Raro Pero era PT No pienso volver a tocarlo Ni con un palo Hasta que no llegue a 15 suscriptores No pienso hacer nada más de miedo Casi me da un infarto Con el primero Y Trotsky me ha dicho Que no era para tanto Así que Ajá Cuando llegue a 15 suscriptores Le doy masa al terror Hasta entonces Naranjas Yo ya he pasado Halloween Hasta el año que viene Olvidadme Fíjate que tengo la demo Y ni la he jugado Yo es que Yo PT No lo voy a tocar Ni con un palo No No O sea No 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 Ya me cuesta Ya me cuestan otras cosas Y PT Se supone que da miedo Pues menos En fin Chicos Muchas gracias Por haberos estado Y nos vemos No creo que mañana De la consola No creo que mañana Haga directo Pero si hago Pues ya os avisaré Por Discord O por Twitter ¿Vale? Venga chicos Un placer Nos vemos Yo he visto ahí Flipados Vendiendo PS4 Con el PT A 700 pavos ¿Qué? ¿Cómo? Qué guay Claro Porque la demo La quitaron luego Si lo tienes instalado Lo puedes jugar Estoy convencido De que De que habrá Alguien por ahí Que hará Que hará algo Algo con eso Está generando Si no ha sido Kojima Poco le faltará Está generando Demasiada expectación Bueno A generar en su momento Demasiada expectación Y me imagino Que algo harán Con esa historia No creo que la dejen No creo que la dejen pasar Es un Es un melón Demasiado jugoso Como para dejarlo No, no Porque no es de nadie No ha salido O sea Eso no se ha hecho Ergo No es de nadie Tú lo puedes llamar La mansión de La mansión de Embrujada De De la pedorra De turno Y Deo Se saca El mismo juego Era un Silent Hill Pero Tú puedes hacer Un sucesor espiritual ¿Me entiendes? Para eso Para eso Se inventó La palabra Sucesor espiritual Para sacar La continuación De un juego Que no puedes llamar Igual que el anterior Se inventó Para eso O sea Es que no tiene Otro sentido El sucesor espiritual El sucesor espiritual De mis cojones Quería sacar la continuación No quieres pagar los derechos Es el sucesor espiritual De tal No, no Para copiar No Para no tener que pagar Los derechos De una franquicia Y poder sacar un juego De dicha franquicia Es decir El director De Final Fantasy 12 Decide sacar Un Final Fantasy 13 Pero Ya no está En Square Enix Dice Bueno Pues me he montado Mi estudio Y voy a sacar El sucesor espiritual Del Final Fantasy 12 Y se va a llamar Fantasía De De principio Uno La primera Fantasía Primera Fantasía Uno Y ya está Ya pasó Se llama Los Todisay ¿Ves? ¿Y qué es? El sucesor espiritual ¿Por qué? Porque no has pagado Los derechos Ya está Si es que Se ha inventado Para eso Está Estipulado Los abogados Tienen un papel Que dice Sucesor espiritual Te lo doy Si me pagas Aquí lo tienes Lo puedes usar Si estás borracho Igual se parece A un Final Fantasy No sé No he jugado Los Todisay Ese es el que tenía El inicio Super guachi Pistachi Que se ponía A pegarla A todo el mundo Tengo entendido Pero Stroop 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 Por Stroop No me viene nada Espera Si Bad Bad Mood Especially One In which A person Will not Do us De The Asking Un present To ¿Eh? El equipo Era el de Final Fantasy El sistema El sistema de combate Es como el de The Legend of Dragon Hostia Ese era de PS1 ¿No? Ese no lo llega a jugar A eso me refiero Que no me gusta una mierda Pues a mi me está encantando El que es The Legend of Dragon O el Lost Odyssey Y ese ¿Ese para qué Plataforma está? Xbox 360 Es verdad Que tú te compraste Una Xbox Hace poquito Yo lo que os puedo Recomendar Si os gustan Los Final Fantasy Es que le pegáis Al The Last Remnant The Last Remnant Es un Es un Juegarral Tal que este Espera Quieto ¿Dónde estás? Hoy he visto uno En Wallapop A ver Esto era Creo que era este Bueno Se ve un poco tal Porque no lo tengo preparado Vamos Mira Tienes aquí uno En 360 Te salió Pero lo han Lo han sacado Remasterizado No sé cómo será La remasterización Lo han sacado hace poco Además Yo jugué al En su Yo jugué Lo jugué Cuando lo sacaron En PC Porque este juego Salió en PC Sí, sí Lo acaban de remasterizar Este juego Salió para PC De primeras De primeras ¿Vale? Porque Porque era un intento De sacar Final Fantasy En PC Para que la gente Para que la gente Lo comprase Y yo dije Hostia Esto es de Square Enix Que no sé si fue El último de Square Sof O el primero de Square Enix Una cosa así rara Y tiene un sistema De combate Que me flipa Iba a regular Pero Sí, iba a regular Pero a mí me gustó mucho Y tiene un sistema De combate Que me flipa Porque A ver si puedo Poner esto en grande Aquí No Esto no es Esto no es No está Mira Lo tienes Para PC Por 9,99 En la Square Enix Store Por lo que sea ¿Por qué he entrado yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Tiene un sistema de combate En el que tú le das órdenes Tú llevas tres grupos De diferentes personajes ¿Vale? Haces como tres grupetes De diferentes personajes Entonces Lo que creo recordar Porque lo jugué hace siglos ¿Eh? Juraría que Era como un juego por turnos En el que tú le dabas órdenes A cada grupo de personajes Y luego Y luego A medida A medida que iban ocurriendo las cosas De esos turnos que habías Puesto A cada grupo Podías Meterle ciertas indicaciones Para que Girasen por un lado O por otro Dependiendo de lo que iba pasando Algo Algo raro Pero Le daba un Un aspecto táctico Si querías hacerlo táctico O muy rápido Si 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 querías simplemente Un bicho raro Le daban las órdenes rápidas A todos los grupos Y empezaban a lanzar estocadas Como si no costase Y lo hacía muy ameno Mucho más que los turnos A los que estábamos acostumbrados Con Final Fantasy Me gustó muchísimo este juego Y la historia Me encantó O sea Y me extraña que no siguiesen Por ese camino Yo cuando Cuando jugué a este juego Pensaba Que el Cuando jugué a este juego Estaban desarrollando ya El Versus 13 Y yo pensaba Que iban a tirar por ese camino Para hacer el Versus 13 Porque de verdad Era muy bueno O sea A mi me gustó muchísimo Pero no sé por qué Se olvidaron completamente De Se olvidaron completamente De hacer eso Y tiraron mías Por otro lado No lo entiendo Yo me iba Os juro que yo me iba Pero si me dais Tema de conversación Yo aquí tiro hasta las mil A ver Remasterizando Me lo compro Tengo tres en lista Pues sí La han remasterizado Pero realmente No sé para qué Para qué Plataforma Ahí va Espera A ver Remasteres PS4 Y Switch El remaster Es para PS4 Y Switch Así que Ahí lo tienes Por si te interesa Yo igual empecé Iba a regular Pero me moló En Steam lo tendrás Efectivamente Yushkaus 4 Dar 6 de estrés Y este El combate raro Que lo acabas acostumbrando En Steam también está Lo tuve pirata Y me gustaba Los Suikoden Epa Los Suikoden También molaban un huevo Al Suikoden Jugué Juraría que No sé si al 1 O al 2 No sé si al 1 Y al 2 Me gustó mucho Lo que pasa que Era el siguiente Lo probé Pero era La parte táctica Del Suikoden La habían exponenciado Muchísimo O sea Había muchísimo más táctico Que en el que jugué yo Entonces Me dejó de gustar Porque cuando le meten Demasiado táctico Ya no me empieza a gustar tanto Voy a preparar la cena Muy bien Trotsky Un poco pronto Antes de que los matara Konami No sé Solo jugué a 1 El siguiente Suikoden Que probé Lo he dicho Me parecía muy táctico Mucho más táctico Y me echó un poquito Para atrás Un abruzo Un abruzo Patitrusky O sea La categoría Que te corto las barbas Vale Si yo me iba Hace mucho ya Ahora pásame tu Discord Por MD De Twitter Ahora te lo paso Yo me he pasado El 1, 2, 4 Y el de la DS Me falta el 3 y el 5 Madre mía Que ganas Si te gusta la saga Y te gusta así El La historia táctica Esta que tiene A ver El Discord Si lo tienes aquí Debajo Aquí abajo Del Twitch Tienes el Discord Tienes un enlace Directo con invitación Vete Te Demonios Te tengo que mandar Pincha ahí abajo Y es que sagas De hecho Los creadores De Suikoden Que dejaron Konami Ahora han hecho Un kickstarter De un sucesor Espiritual De Suikoden Que no se llama Suikoden Se llamará Kodensui ¿Por qué? Porque es el sucesor espiritual De Suikoden ¿Por qué? Porque no quieren pagar Los derechos Para hacer un juego De Suikoden Ya está Claro Claro que sí Si está claro Si ya lo hemos hablado antes Lo hemos dejado claro ¿Verdad? El sucesor espiritual Es para no pagar Punto pelota Y ya está Así que harán un PT Que se llamará Tepe Se llamará Tepe Y será de miedo Y lo hará Hideo Kojima De hecho Ya está trabajando En un juego nuevo Que como dije En las noticias Sería raro Que no estuviesen haciéndolo Porque el otro Ya lo han acabado Hace mucho A ver Esto de los desarrollos Va así Tienes varios departamentos ¿Vale? Uno de que hacen Cosas muy al inicio Otros que hacen Cosas por la mitad Otros que hacen Cosas para el final Los que hacen Cosas para el inicio Cuando terminan Su trabajo Le pasan todo su trabajo A los que hacen Cosas para el medio Entonces Los que hacen Cosas para el principio Dicen Bueno ¿Qué hacemos ahora? Vamos a buscarnos Algo que hacer Porque si no Nos van a echar Entonces Empiezan a hacer Otras cosas Que son un nuevo juego O sea Cuando Cuando ¿Eh? Asterisco 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 Cuando los del medio Terminan Le pasan a los del final Al siguiente departamento Tal Se ponen a hacer Otra cosa Que los del primer departamento Le han pasado Al segundo departamento Para que vayan haciendo Cosas también Porque si no Se quedan sin trabajo Entonces El tercer departamento Ya empieza a hacer Otras cosas Con el juego que estaba Pero estos dos Ya están a otra mierda O sea No tiene nada que ver Igual los del tercer departamento Dicen Oye Se te ha olvidado Se te ha olvidado Se te ha olvidado hacer esto Ah vale Te lo soluciono Para mañana Y a seguir con lo que estaban O sea Esto Esto de Esto de que Las empresas Trabajan Todas Todo el rato En el mismo juego Desde el día uno Hasta que termina Es mentira Eso no funciona así En ninguna empresa Ninguna Joder Van por bloques Y cuando A ver Los que tienen las ideas De los juegos Oye Podemos hacer esto Tal y cual Cuando ya tienen la idea Y ya le han dejado A los A los informáticos Y la gente Que hace los gráficos Y todo Tenéis que hacer esto Empiezan a pensar En otras cosas No pueden Habrá algunos Igual algunos La mitad de ese equipo Sigue trabajando Con esa gente De vez en cuando Para dirigirles Un poquito Y tal Y el director Claro Se tiene que estar En todas partes Pero empiezan A otra historia Ya No pueden De repente Va Ya hemos lanzado Vale Pues ahora Todos Vamos a hacer El siguiente juego Y los informáticos Y de que es Ah pues No se No se Tendremos que hablarlo Tendremos que hablarlo Porque 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 no se Es que no lo hemos pensado Como estábamos a ese juego No funciona así Te lo paso por susurro Que no tiene lo de los links A ver Lo de los links Ya claro Claro Es que los tengo desactivados Solo pueden los vipses Fíjate Si la peña quería un subicote Un nuevo Que le soltaron 11 millones En la cara Madre mía Pero claro Tienen un subicote Bien hecho Entiendo El sucesor espiritual De subicote Llegará a PC Y consolas Tras financiarse En kickstart A Juden Chronicle Hundred Heroes Subicote Es un juego de palabras Viene a decir Subicote Para 2022 Para PC PS5 Xbox Series X Y Nintendo Switch Es que se me ha abierto Un otro navegador Tengo siempre varias ventanas Se me ha abierto Uno que no lo veo bien Vamos a ver Uy espera Uy espera Uy espera Ven aquí Flush Estoy aquí En esta página Del sucesor espiritual Del Suicoden La campaña De financiación A lo largo de su objetivo mínimo En poco tiempo Buscaba medio kilo Y se ha llevado Y se ha llevado Uno con uno Uno con uno Con treinta y un días más Se ha llevado once al final O sea no uno con uno Lo de uno con uno Es que está Hostia El más Host este Madre mía Que pedazo de nombre Que alguien va a host Para que se quite ese nombre Tan largo No, no hace falta No os preocupéis A ver Vamos a ver Vamos a verlo Esto me da que no es Ah sí Esto es Hostia Este señor Da un poquito de pena Da un poquito de penilla No es por nada Pobre señor A ver El combate Exploración El jefe No me imagino Que quieres que vea A ver si lo podemos poner A ver Si hago así Uy que bonito Que tal se ve Perfecto Vamos a ver esto Se ve Pero esto se ve A muy baja calidad Que está pasando aquí A 480 Joder Prefiero buscar el vídeo En otro lado Se ve muy mal Espérate Anda Esto sería Eugiden Chronicle Es una mierda O sea A 480 No me jodas Boss Battle Gameplay Venga Vamos para allá Uy que raro se ve eso Espera Ahí se ve enterón Vamos Es lo que tiene No tenerlo preparado ¿Vale? Es un calamar Es un calamar Estándar De juego de rol Hostia Que guapo Hostia Que bonito Tú Hostia Es maravilloso Hostia Es buenísimo ¡Qué locura! ¡Qué 3... O sea... ¡Hostia, qué locura! O sea, esa mezcla de 3D con 2D es brutal, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! Bueno, le echaré un ojo cuando salga. Me imagino que este hará bastante ruido. Mira. ¿Veis esta, no? Su... ¿Dónde está la K? ¡Co... ¡Co... Den! Claro, ya está. Le tengo unas ganas que no veas. Tiene buena pinta, sí. Al hacer un sucesor espiritual, otra de las cosas que puedes hacer también es... Espera, ¿qué ha pasado aquí? Otra de las cosas que puedes hacer es lanzarlo en más plataformas. No te coarta nadie a lanzarlo donde a ti te apetezca para que a la compañía de turno le apetezca que lo lance. Entonces, bueno, siempre es bien. En fin, pues... Me lo voy a apuntar. Me lo voy a apuntar para tenerlo presente para ir echándole un ojo de vez en cuando. Y nada, vamos a dejarlo ya por aquí. Además ya son las 7.20, ya va siendo horilla de ir dejando esto. Así que nada, muchas gracias. Al final me iba a ir a las dos horas y he aguantado aquí media horita como un campeón. Claro, si me dais tema de conversación, yo aguanto lo que haga falta. Lo he dicho antes, nos vemos otro ratete y muchas gracias por haberos pasado, por haber compartido todas estas opiniones, por haber movido el chat y todo esto, ¿vale? No sé si nos veremos mañana, ya os lo contaré. Si no, el lunes a las 5 aquí estaré como un clavo, ¿vale? Seis buenos, nos vemos, gente. Bye, bye.